El Padre Ángel de la Misión de San Andrés Apóstol El Padre Ángel de la Misión de San Andrés Apóstol Este juicio de condenación consiste en que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, por cuanto sus obras eran malas. Pues quien obra mal aborrece la luz y no se arrima a ella, para que no sean reprendidas sus obras. Al contrario, quien obra según la verdad se arrima a la luz, a fin de que sus obras se vean, pues han sido hechas según Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti. Qué evangelio tan hermoso y tan profundo. Yo solamente quiero hablar de la dualidad. El que obra mal no se acerca a la luz, es decir, no se acerca a Cristo. Como las hermosísimas oraciones de San Juan Crisóstomo y de San Basilio, e inclusive de San Gregorio Diálogo, Papa de Roma, dicen, Nadie que está atado a los deseos carnales puede acercarse a tu altar, Señor. Un sacerdote, un obispo, que le interesan más las mujeres, que le interesa más el dinero, que le interesan más los niños, que le interesan más los hombres, que le interesan más otras cosas, no se puede acercar, aunque diga que ese es el altar. Ahí no está Dios. Quien obra según la verdad, se acerca a la luz. ¿Cuál es la luz? La luz es Cristo. Para poder acercarnos es condición obrar según la verdad. Escúchenlo bien, hermanos protestantes. Obrar. Por eso, lo que el Padre Martín Lutero escribió de sola escritura, sola fides, está incompleto. Él lo escribió en un momento de enojo con Roma, queriendo quitarse la idea del magisterio, seguramente olvidándose de la tradición apostólica. Porque si hubiera conocido la tradición apostólica, se hubiera ido con la iglesia ortodoxa. Pero como no la conocía y estaba peleando, protestando por la venta de indulgencias que todavía hasta la fecha sigue, totalmente una extorsión de parte de Roma, esta venta de indulgencias. Obra según verdad. No te puedes acercar a Dios si tú no obras según verdad. Y este obrar según verdad también tendrá que ver con quién eres tú, reconocer quién eres. Y aquí, queridos hermanos, aprovecho para decirles, todos ustedes que tienen tendencias homosexuales y que prefieren sus tendencias homosexuales, no se pueden acercar a Dios. Porque no están aceptando la verdad de lo que son. Sean ustedes romanos, sean ustedes protestantes, sean ustedes lo que me digan. Obrar según la verdad es aceptar la realidad del mundo. Aceptarla. No solamente la realidad del mundo, sino aceptar también la voluntad de Dios y entrar en este trabajo de ir llegando desde mi realidad hasta la realidad que Dios quiere para mí. Hasta la voluntad realizada de Dios en mi persona. ¿Y cómo se realiza esa voluntad? Se realiza en santidad. Cosa que es imposible para nosotros, pero no para Dios. Por eso la Santa Iglesia Católica Apostólica, que permanece fiel y es ortodoxa, es un hospital en donde el Espíritu Santo y el mismo Cristo, a través de la palabra, a través de la gracia del Espíritu Santo, de los sacramentos, nos va purificando, nos va iluminando para poder veificarnos, para poder santificarnos. Es un proceso que no se encuentra en ningún otro lugar. Dios les ilumine. Porque bendito nuestro Dios, eternamente, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.